Esto se llama interés simple. El interés simple, mucho mejor que tú tienes, vamos a ser positivos. Tú supones que te toca la lotería, ¿cuánto te toca? 10 millones de euros. ¿Vale? Vale. Tú con la cara que tienes seguro que te lo gastas en el primer día. Sí. Tú no te queda nada. Bueno, eso pasa mucho. Vuelve ahí. Pasa mucho. Le toca la lotería 5 años tan bancarrota. Porque no saben tener tanto dinero. Entonces, empiezan a gastarnos y cuando quieren parar, no pueden parar. Están acostumbrados a gastarse y se lo gastan. Todavía acaban peor empezando. Y hay otra mujer que es maestra, que sigue dando plazo. Tocó una millona y dice, yo no voy a gastar la leche bien. Y eso hacía mantener dinero. Super millona. Bueno, pues yo no tocaría este dinero. No tocaría el dinero. Nada. Lo metería en el banco. Y el banco se lo va a comer. No, no. Y te dan un interés. ¿Vale? Te dan un interés compuesto. No, vamos a suponer que te dieran un 5% por ejemplo. 5% anual. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿El interés de verdad es mucho más? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿500, no? Sí. ¿500 mil? Sí. Tú con medio millón de euros no tienes para vivir, un año. Sí, y nada más. Sí, vive con 5.000, no me vive con 500.000. ¿Qué pasa? Yo no, primero voy a comprar un chalet, un coche, no me hemos gastado un millón de euros. Pero no mucho más, ¿eh? Un chalet, un coche, si te haría este bloque, te haría nuevo. Tengo que tener una academia de escándalo, pero poco más. Luego ya... ¿Todo el bloque? Tengo una academia gratis para los niños que no tienen papás en la academia. Bueno, tengo aquí. Tengo una planta y la academia normal. Otra planta para niños discapacitados. Otra planta para gimnasio y arriba una piscina. Niño despacio y eso. Que iba a vivir. Bueno, una planta con dos plantas de academia. Que iba a dar los tachitos. Pero volvemos a tocar. Entonces, lo que te hace es que cada año te dan 5.000. Entonces, uno tiene que tocar esto. Uno toca, ¿qué pasa? He tenido piel de palo, pero bueno. Esa es otra historia. Entonces, la fórmula es... Lo que hace es solo multiplicar. La cantidad final. Por aquí. Cn. Es la cantidad inicial. Por. Uno. Más N. Que es el número de años. Por el interés. Que yo prefiero verlo así. Tú tienes el dinero que tienes. Y te pagan. El dinero que tienes. Por los años. Por el interés. El primer año. El primer año. Esto valdría uno. Pues te daba. Pues te daba. Este segundo año un millón. Este segundo año un millón y medio. Si no te gasta nada, se lo va acumulando. Aquí te despega la fórmula. El interés. Es esta parte, ¿vale? La cantidad final. La cantidad inicial. Más el interés. Pues el interés. Total. La cantidad inicial. Por los años. Por el interés. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Igual no sé yo. ¿Cuánto usa cada uno? Por el iniciado. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Muy bien aquí. Aquí está. Vete. ¿Cuál es? También el cálculo del capital inicial. Es que yo en un ejercicio. Me salió bien. Pero puse otra fórmula. Yo le pregunto al profesor. Que si me pasa el señor examen. Que si está bien o está mal. Me ha dicho que me lo da por bien. Porque se sale ahora mismo. Entonces. De aquí puedes sacar el capital inicial. Y de aquí también. Del interés. El capital inicial es. ¿Vale? Se pone también la fórmula del tiempo. N lo puede despegar de aquí. Sería. El interés partido. El capital inicial. Por el interés. Anual. O de aquí. No. 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 El interés. No. Y. No. que es un interés el interés el interés total partido pero ¿tú estás a despejar esto de aquí? si estoy multiplicando y estoy dividiendo pero la n es más difícil ¿cómo? la n ¿qué pasa? el 1 está ahí ¿y por qué? es que son los acabados de aquí ¿qué pasa? a ver, esto resta y luego para despejar la n ¿qué pasa esto por dividiendo? ¿lo vemos? voy a multiplicar esto primero venga, en esta fórmula tengo que hacer todos los problemas voy a ver ¿qué te pueden pedir? que es lo que viene en el libro y recalcula el capital final montante de capital inicial de 2.000 euros al 6% de interés simple durante 4 años solo tiene que ser escribido aquí 2.000 por 1 más 4 ahora el percentual lo tiene que poner en decimales 0,106 y esto da 2.480 si te piden el interés nada más puedes sacarlo restando esto menos 2.480 o puedes sacarlo haciendo esa operación 2.000 por 4 por 0,06 que es 480 no te has quedado no te has quedado de mi si vale y ahí yo no tendría que pasar mi interés a años ahí no aquí no aquí no aquí no o sea el por ciento en tu canal yo ah vale tienes que que te lo pongan otro en semestre en trimestre en trimestre en pide de que lo pongan medio y no hay nadie que fuera tengo 3.000 euros en el banco y me dan como pone aquí me pone y 2 esto sería semestral porque un año tiene 2 semestres entonces en el interés semestral esto le ponemos tengo un 5% y tengo 3 años vale entonces esto sería 3.000 euros por 1 más n yo te he dicho el número de años es el número de periodos de tiempo ¿cuánto semestre hay en 3 años? sería 0.05 por 2 no sí entre 2 entre 2 pero es que no sé si sería 0.05 o 5 entre 2 no es lo que esto pone ¿por qué? porque me gustó pero es que yo sé que interés la fórmula es y k igual a i partido k entonces aquí que sería i según eso ¿y qué sería? el 5% o 0.05 o 0.05? no 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 yo lo tengo por semestral i sería anual como ver con el anual 0.05 entre 2 no al revés por 2 sí porque tú tienes la fórmula que i k es i partido k ¿eh? sí yo quiero sacar la i ah vale ¿vale? entonces sería i2 que no sé cuando se multiplica por 2 sí pero eso es lo que usted pasa al principio creo que sería 5 o 0.05 yo estoy poniendo el porcentaje 5% o 0.05 como tú quieres 0.05 y aquí 0.10 pero si yo un semestre cobro el 5% en dos semestres cobro el 10% ¿está que tiene que poner? pero ya me maniático yo preferiría con esto ¿por qué? porque 3 años son 6 semestres ya está es lo mismo a gusto de consumir no, no, no otro calcular capital inicial ¿cómo era el primero que más? calculamos ¿te acuerdas? ¿pues a ser 5 mil euros? ¿la que fue? no la de los 10 millones ¿no? dice queremos disponer todos los años de un capital de 6.280 euros eso es la cantidad final y el banco nos ofrece un 7% de interés simple al más ¿qué cantidad tendremos que ingresar en el banco para obtener constante necesaria entre dos años? en esta forma la cantidad inicial es la cantidad final partido uno más dos años por esto tiene que tener cuidado con poner paréntesis ¿no? ¿está o no? ¿no? se pone mal el tejido salmado ¿ comparío del tema? ¿no? ¿sá o no? ¿sá o no? ¿sá o no? ¿sá o no? ¿Durante cuánto tiempo se tiene que invertir en un capital de 5.000 euros? ¿Para que se convierta en 6.000 euros si el banco ofrece un 10%? Pues está. ¿Vale? Si eso da. Dos años. ¿Vale? Y así. Yo lo que quería hacer es repetirlo en el último mes. Yo lo que quería hacer es repetirlo en el último mes. Si quieres buscarlo, te saco. Bus.